Hoy en si no lo veo no lo creo hablaremos de el pez pene. El nombre científico de este animal es Urechis unicinctus, aunque normalmente se le conoce como pez pene, ya que su apariencia recuerda a la del aparato genital masculino. En realidad no es ningún pez, es una lombriz de mar de la clase Echiura. En la clase Echiura pertenecen un filo de gusanos, son marinos y suelen vivir enterrados en la arena, fango o fisuras de rocas, asomando solo su trompa en busca de alimento. Se conocen unas 150 especies actuales y como hemos dicho el pez pene o Urechis unicinctus es una de estas especies. En cuanto a su reproducción, son dioicos, es decir, existen pez pene machos y hembras, y los gametos se originan en los ovarios o en los testículos. Estos son arrojados en el celoma donde se completa su maduración. Una vez los óvulos y los espermatozoides estén maduros, salen a través de los nefridios, siendo externa la fecundación. Los nefridios son órganos excretores de los animales invertebrados con una función parecida a la de los riñones de los vertebrados. En todo el conjunto de especies de la clase Echiura, incluyendo el pez pene, la hembra tiene una trompa larga y retráctil y se alimenta activamente de pequeños animales y sedimentos de naturaleza orgánica. En cambio, el macho es más pequeño y parasita a la hembra. El pez pene no tiene cerebro. Mide unos 8 centímetros de largo y unos 2 o 3 de ancho. Tiene un color rosado pálido que le ayuda a darle aspecto de pene sin circuncidar. Tiene la boca en posición ventral, es decir, delantera, y el ano en posición terminal. Y por medio de contracciones musculares consiguen forzar el movimiento del agua en sus tubos digestivos, lo que les garantiza el intercambio gaseoso. Curiosidades de esta especie es que a través de una proteasa fibrinolítica purificada de este animal se obtiene un agente fibrinolítico con efecto antitrombótico y el cual podría ser muy útil para la medicina, como nuevo fármaco, aunque todavía se están haciendo estudios. Otra curiosidad de este extraño animal es que es considerado un manjar gastronómico en China, Japón y especialmente en Corea, donde se consume principalmente en zonas costeras preparado como sashimi. Debido a su alto contenido en aminoácidos como la glicina y la alanina, tiene un sabor suave y una textura que recuerda a la de las almejas. Además, en la medicina china se le considera un remedio para enfermedades relacionadas con la rigidez relativa de la columna vertebral, enfermedades de los riñones, y dicen que es un vigorizador excitante masculino, aunque no está demostrado. ¿Y vosotros, comeríais este animal? Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like y suscríbete.